Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Islay y Fahodara por cualquiera de sus plataformas, bendición y larga vida a todos los miembros del concilio global criollo y Sokán, Orbon y Fah, bendición y larga vida a todas las personas que se van conectando y que son asiduos al ley. En el día de hoy voy a traer un tema bastante informativo y un poco controversial, en el día de hoy quiero hablar acerca de los Islay o para que se me entienda acerca de los Himawas, vamos a estar hablando varias cosas referentes e inherentes a este o a estos grandes orizas y vamos a estar viendo varias cosas puntuales con respecto a estos orizas, vale? Vamos a estar hablando acerca de los Himawas, voy a después posteriormente a finalizar el live, ya estaré diciendo como siempre que si hay alguna pregunta, alguna interrogante, alguna duda, alguna aclaración que tenga que hacer, vale? Bendición y larga vida a todas las personas que se van conectando, bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra son asiduos a mi live y están aquí. Bendición y larga vida a todos los miembros de Sokán, Orbon y Fah, Concilio Global Criollo. Y además de paso, decirle a todas las personas que me ven que apoyen la página del Concilio Global Criollo, Sokán, Orbon y Fah Oficial, se llama la página, Sokán, Orbon y Fah Oficial, se llama la página, que la apoyen porque por ahí va a estar saliendo mucha información referente e inherente al Concilio en general y mucha información que muchas personas están esperando porque ya he dado algunos avances, he dicho algunas cosas referentes a esto y entonces por ahí, por esa página de TikTok van a estar saliendo muchas cosas, vale? Entonces, denle apoyo, suscríbanse, sigan a esa página de Sokán, Orbon y Fah Oficial, vale? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los Ibeis, acerca de los Imaugua, vamos a hablar incluso de los Imaugua de Ocha y los Imaugua de Ifa, pero vamos a equilibrar todas estas cosas y vamos a estar viendo todas estas cosas, vale? Esa página que está ahí es Isocan, Orbon y Fah Oficial, esa página es la que hay que seguir, señores, se los pido encarecidamente, denle apoyo, síganla porque por ahí vamos a estar haciendo live, por ahí van a estar saliendo cosas para informar a las personas en el momento que tenga que salir, en el momento que haya que informarlo, vale? Por ahí va a ser la directa de la letra del año y por ahí van a ser varias cosas que en un momento determinado por ahí van a ir saliendo y van a ir poder viendo, vale? Entonces nada, vamos a hablar hoy de los Ibeis, vamos a hablar de los Ibeis tanto en la Ocha como en Ifa, vamos a hablar de dónde salieron los Ibeis, de quién son hijos los Ibeis y vamos a tocar un tema un poco controversial que va a decir o que vamos a aclarar el porqué las personas que son jimahuas son hijas de Yemayá y Changó nada más, pero eso va a ser un poco más allá, primero vamos a ir a remontarnos a los inicios de los Ibeis donde surgieron, en qué Odum nacieron y toda esta serie de cuestiones que vamos a ir viendo para dejar todas estas cuestiones con respecto a los Ibeis de la manera más clara posible y ese tema lo vamos a estar tocando porque sé que es un tema que causa determinadas incomodidades, causa determinadas ronchas o determinadas perezas en muchas personas que no quieren aceptar o que no quieren dar su brazo a torcer a que esto pasa así ¿me entiendes? ¿vale? pero los hijos de los hijos o las personas que son jimahuas o gemelos como le quieran decir nada más son hijos de Yemayá y de Changó y lo voy a estar explicando el porqué de todas estas cuestiones entonces para ir entrando un poco en materia sin más dilación vamos a empezar a hablarle un poco de los Ibeis es conocido que en la hocha se entregan los Ibeis, muchas casas religiosas entregan los Ibeis sin el de un solamente entregan los Ibeis, Tanda y Garde y nada más ¿vale? e incluso los Olorizas siempre tienen representado a los Ibeis con un muñeco que está vestido de rojo y blanco como Changó y un muñeco que lo visten como Yemayá e incluso los potiches donde viven los Ibeis uno es rojo y uno es azul en muchas casas religiosas muchos no los entregan con Ildeú porque plantean que Ildeú va a venir a ser el tercero y el destructivo y eso está sustentado y ahora cuando empiece a hablar de los Ibeis de Ifa voy a estar hablando de eso bendición y larga vida mi hermano a todas las personas que se van conectando bendición y larga vida a todas las personas que van dejando su comentario ¿me entiendes? voy a hablarle porqué en un momento determinado Ildeú vino a destruir a sus hermanos y toda esta serie de cuestiones y por eso hay casas religiosas o casas santorales o casas de hocha que no dan Ildeú, otras si dan los Ibeis con Ildeú otras prefieren decir que en el nacimiento de los Ibeis no puede nacer Ildeú sino que Ildeú debe nacer después por Ildeú haber nacido después y no conjuntamente con los Ibeis y todas estas cuestiones en todas las casas santorales de una manera u otra son así hay casas santorales donde los Ibeis los dan con agua, otras donde los dan secos otras donde los dan con cuatro cosas y otras que lo dan con ocho y hay su diferencia entre cada casa santoral según los Ibeis y cómo los den ¿vale? hay muchas personas que hacen determinadas inmolaciones a los Ibeis en casas santorales que le hacen inmolaciones a los Ibeis y que en otras no se lo hacen y tienen su cierta disyuntiva, no es que uno esté mal ni el otro esté bien no es que, no, es que hay distintas maneras de dar los Ibeis ¿vale? hay distintas maneras de dar los Ibeis en distintas casas santorales esto es con referencia al Ibeis en la hocha esto es con referencia a los Ibeis en la hocha ya si nos vamos a los Ibeis y Ifa, que hay muchas personas que dicen el porqué los Ibeis y Ifa son un disparate pero los Ibeis y Ifa no solamente se llaman Ibeis, se llaman Ibeis y Orum y voy a estar explicando el porqué se llaman Ibeis y Orum y los grandes partos que tienen esos Ibeis para con Oya y para con Orum como que en un momento determinado ya los llevó a que recibieran una serie determinada de partos con Orum entonces voy a estar hablando de todas estas cosas y voy a estar explicando porqué se llama Ibeis y Orum y porqué se dan con otros implementos aparte de Ibeis, también se dan con Ayina Bembe que es una cazuela de brujo que también es incorporada en estos Ibeis y Ifa ¿me entiendes? ¿me entiendes? entonces vamos a estar hablando de todas estas cosas y vamos a estar haciendo un bosquejo de todas estas cosas dentro de los Ibeis y Ifa entonces, para hablar de los Ibeis y Ifa y para hablar de los Ibeis en sentido general tenemos que remontarnos a los de un Ifa Ochebara tenemos que remontarnos a los de un Ifa Ochebara donde hay un camino muy explícito donde deja ver todo el nacimiento de los Ibeis de Ideu y porqué unos viven con unos orizales los otros viven con otros entonces el camino lo que dice es lo siguiente el camino dice que Ochebara era la mujer de Changó ¿vale? y Changó se va a una guerra Ochebara se queda embarazada a Ochebara le toca dar a luz cuando Ochebara le toca dar a luz no se conocía ningún embarazo múltiple en la tierra no había embarazo múltiple en la tierra ¿vale? ninguna mujer había parido más de un hijo en la tierra entonces por consiguiente Ochebara tenía un embarazo múltiple y cuando da a luz da a luz a dos a dos niños que eran los Ibeis los primeros Himawas ¿qué pasa con esto? que como eso no se conocía los demás orizales empezaron a atildar a Ochebara de adúltera de que había cometido adulterio mientras Changó estaba en la guerra y uno era de Changó y otro era de otro oriza o de otro hombre donde en un momento determinado Ochebara que no había sido adúltera que estaba consciente que no había sido adúltera en ninguno de los momentos cuando da a luz por miedo al que dirán déjalo Ibeis en unas matas de malanga que estaban a la orilla del río y sale corriendo para donde estaba Olofín ¿vale? sale corriendo para donde estaba Olofín cuando llega y le cuenta a Olofín Olofín le dice que él sabe que ella no fue adúltera que ella no cometió adulterio para con Changó pero que todavía tenía que parir otro más pero que no se preocupara por los Ibeis que ya los Ibeis o ya los había recogido ¿me van a entender? que fuera al río con un pato lo sacrificara para que diera a luz a un tercer hijo ese tercer hijo de Ocho no era más que Ibeu en toda esta en toda esta nebulosa que se forma Changó regresa de la guerra donde en un momento determinado cuando Ocho para Ibeu en el río lo que hace es tirar los ríos abajo porque Ibeu vino deforme vino con la cara deforme la cara de Ibeu es la cara de una carabela Ibeu vino deforme y lo que hace es tirar a Ibeu porque se asusta al río Ibeu corre río abajo y ahorita vamos a ver dónde llega Ibeu cuando corre río abajo en toda esta sazón llega Changó de la guerra a pedirle explicaciones a Ocho donde en un momento determinado Ocho da todas estas explicaciones Changó no le cree y también la tilda de Adúltera donde Changó fue mandado a buscar por Oloffin y Oloffin es el que le explicó a Changó todo lo que estaba sucediendo Changó como no confiaba en Ocho plenamente deja de vivir con Ocho y comienza a vivir con Yemayá Oya que con anterioridad expliqué que se había llevado a los Ibeis del Malangal donde los había dejado Ocho al lado del río Oya los recogió pero Oya cuando los recogió los vio débiles y los llevó a donde estaba Orum para que se lo jurara en un pacto con Orum por eso los Ibeis se llaman Ibei Orum y Orum conjuntamente con Osaín le entregaron a los Ibeis a Gina Bembe que es una cazuela de brujo muy parecida a la de Osaín que va envuelta en cuentas y toda esta serie de cuestiones y le entregaron también el tambor famoso este de Oturardi que todo el mundo sabe el camino de Oturardi que plantea el por qué los Ibeis le ganaron a el diablo a través de la música de su tambor y el diablo cayó fatigado de tanto bailar ese tambor también se lo entregan en este pacto Orum y Osaín a los Ibeis donde en un momento determinado donde en un momento determinado Oya después que le hace todo este tipo de consagración a los Ibeis se queda con ellos viviendo un tiempo pero como ya Changó estaba establecido con Yemaya Oya va y le dice a Changó que esos son sus hijos que los críe él y los empieza a criar Changó conjuntamente con Yemaya Ildeú que lo habían tirado río abajo que Oshun lo tiró río abajo Ildeú el río desembocó en el mar y quien recogió Ildeú a Ildeú lo recogió Locum por eso Ildeú vive al lado de Locum por eso Ildeú vive al lado de Locum por eso Ildeú no vive con los Ibeis porque los Ibeis y de Ifá viven dentro de Changó del Babalabo o dentro de Changó de la persona que en un momento determinado lo reciba los Ibeis y de Ifá viven dentro de Changó porque Changó es su padre y los crió conjuntamente con Yemaya ¿entiendes? pero como Yemaya fue la que se esforzó la que se sacrificó y la que en un momento determinado crió a sus hijos a los Ibeis como sus hijos los Ibeis determinaron que ellos no iban a reconocer a más nadie como madre ni como padre que no fueran Yemaya y Changó ahora eso nos explica el por qué las personas que nacen Himahua o Melliza unos hijos de Yemaya y el otro hijo Changó ahí no hay que sacar a los otros de la guardia señor ahí no hay que buscar que si Oparalá ahí no hay que buscar que si Ochún ahí no hay que buscar que si nadie son Changó y Yemaya la forma de proceder como proceden los viejos es entre el primero que nació que se dice incluso que el primero que nació no es el mayor de los Ibeis o no es el mayor de los Himahua porque el primero mandó al segundo a que viera el mundo y que cuando llorara y que llorara si en un momento determinado el mundo era bonito por eso es que ojo una de las explicaciones por qué los niños lloran cuando nacen cuando le dan la nargada entonces el primero que nace entra a recibir su mano de Orula alita a él entra a recibir su mano de Orula alita se le pregunta si su madre si su padre es Changó y si dice que no ese automáticamente es el hijo de Yemaya y el que está afuera es el hijo de Changó y si dice que sí ese automáticamente porque dictamen de Orula es el hijo de Changó y el que está afuera es el hijo de Yemaya por eso lo explica este gran camino porque los hibbeis no van a reconocer más ningún padre ni más ninguna madre que no sean Changó y Yemaya inconscientemente mis hermanos olorizas representan a los hibbeis uno vestido de Changó y el otro vestido de Yemaya inconscientemente digo porque muchos no saben esta explicación que yo estoy dando pero a partir de hoy la van a saber porque ya está la estoy dando por aquí ¿me van a entender? entonces por consiguiente este camino nos explica y nos determina porque en un momento determinado los hijos de los hibbeis y los hijos las personas que nacen en Yemaya son uno hijo de Changó y el otro hijo de Mayay ahí no hay que sacar otra cosa el tercero que es Hibbeu el tercero que es Hibbeu como bien expliqué Ochoa lo tiró en el río él fue río abajo Olocu lo recogió y lo empezó a criar porque cogió lástima de él por la deformidad que tenía en el rostro Yerdehu plantea el odo un difababallo ver por qué Yerdehu vino a destruir a sus hermanos porque en un momento determinado Yerdehu representaba la maldad y por qué Yerdehu vivía celoso de sus hermanos porque sus hermanos eran bellos y él era deforme ¿me entiende? es lo que hay con eso entonces por eso es que muchas casas santorales no entregan Yerdehu junto con los Yerbeis o otros prefieren entregar primero los Yerbeis y posteriormente Yerdehu ¿para qué? para no formar un problema pero dentro de Yerfa se entrega los Himawá Tandé Caide Yerdehu y Ayinabembe Ayinabembe en la cazuela de brujo de los Yerbeis donde en un momento determinado esa cazuela de brujo es muy parecida a la Dossain no estoy diciendo que hace el mismo efecto que la Dossain es muy parecida a la Dossain es muy parecida a la Dossain va forrada incluso en cuenta y también lleva el tamborcito que está representado en el Lord Dundifá o Turardí con el que ellos en un momento determinado vencieron al diablo Oya además de llevar a los Himawá que se juraran en el poder de Orum y de Osain no solamente hizo eso por los Himawá oya también en el Lord Dung Osakuleyá dejó de comer carneros porque se sacrificó por los Himawá y en ese momento fue donde se los entregó a Changó y le dijo coge que estos son hijos tuyos ya no voy a hacer más sacrificios porque no son hijos míos ¿me entiendes? entonces Oya juega un rol fundamental en la entrega de los Himawá por Himawá y los Himawá solamente no son divinidades que tienen que ver dentro del culto de la Ocha ni dentro del culto de Himawá con Changó y con Himawá también tienen que ver con Ochun que fue la que los parió también tienen que ver en un momento determinado con Oya también tienen que ver con Olokun que es Himawá que tiene que ver con Olokun y con una serie de factores que van a hacer que los Himawá estén conformados como lo conocemos hoy ¿me entiendes? ¿me entiendes? eso es lo que hay para con los Himawá por Ifá por eso los Himawá por Ifá son un poco más completos tienen un poco más de información sin subvalorar sin subvalorar a a los Himawá que dan los Olorizac que están muy bien entregados que tienen toda la fundamentación y que tienen todas las cosas igual lo que pasa es que ustedes saben que los Juegos al Agu lo que hacemos es que cargamos todas las cosas ¿me entiendes? los Juegos al Agu lo que hacemos es que cargamos todas las cosas y ampliamos porque nuestra litugia es un poco más amplia que la que tienen nuestros hermanos Oloriza pero eso no demerita el culto a los Himawá que hacen los Oloriza me van a entender los Himawá viven dentro de Changó sé que hay muchos hermanos míos que los ponen afuera de Changó al lado de Changó pero los Himawá en realidad viven dentro de Changó porque Changó es el que en un momento determinado es su padre y hoy ya se los entregó a Changó porque Ocho los abandonó entonces los Himawá van a vivir dentro de Changó es la posición que van a tener los Himawá ¿me van a entender? ¿me van a entender? entonces sé que hay muchas dudas sobre el culto de los Himawá y los Himawá estuve viendo a alguien que incluso le hacen un collar a los Himawá y los Himawá no llevan ningún collar señores los Himawá no llevan ningún collar hay personas que hacen un collar para los Himawá que son seis cuentas transparentes dos azules seis cuentas transparentes dos amarillas seis cuentas transparentes dos rojas seis cuentas transparentes dos verdes y así sucesivamente ese no es el collar de los Himawá los Himawá nunca tuvieron collar los Himawá nunca tuvieron collar eso es un invento muy moderno que en realidad no sé de dónde salió no sé quién lo trajo no sé quién lo inventó no sé en qué ordín está manifestado porque los Himawá nunca tuvieron un collar alegórico a estos orígenes los Himawá como divinidad no tienen hijos los Himawá no tienen hijos nadie es hijo de los Himawá porque los Himawá son una dualidad es una divinidad dual donde son dos uno es macho y el otro es hembra pero son hermanos por tanto no procrean entre ellos por consiguiente para que quede aclarado porque ya he visto personas yo soy hijo de los Himawá y eso es un disparate de marca mayor ni tienen collar ni tienen hijo ni mucho menos ni los Himawá en un momento determinado van a la cabeza de nadie para que no se dejen más poder los Himawá en la cabeza que no van me van a entender porque sé que hay mucha confusión con todo lo que tiene que ver con estos orizas de los Himawá entonces hay que tener mucho cuidado si hay hijos de los Himawá lastimosamente hay personas que no sé que están haciendo esos Jogalabu o esos Oriateces que están sacando ajer de la guarda y están determinando ajer de la guarda los Himawá y entonces tienen collar y tienen de todo ¿me entiendes? entonces no sé hasta dónde vamos a parar no sé hasta dónde vamos a llegar pero se están haciendo atrocidades por eso todos los días tengo que salir por aquí informando diciendo haciendo una labor instructiva para las personas que no se dejen engañar no se dejen estafar no dejen ponerse o no dejen en un momento determinado darse ninguna deidad de esta que no está fundamental en ningún sitio como ángel de la guarda de nadie que esto no tiene collar esto no tiene nada de eso ¿me entiendes? eso no tiene nada de eso señores entonces por favor no se dejen engañar con este tema de los Hibay que los Hibay no son ángel de la guarda de nadie no tienen collar y no tienen nada que ver con esto ni de una forma ni de la otra las personas que son Jimaua ojalá y les llegue a todos este video para que se den cuenta de que no se les puede sacar otro bajar de la guarda a estas personas que no sea me van a salir una pila de gente diciéndome que eso es un disparate mío que eso es un invento mío eso no es ningún invento mío eso está en Ifán el otro un difado chebara eso no lo inventé yo y no porque cada cual tiene su orí ¿entiendes? cada cual tiene su orí no cada cual no tiene su orí nuestra religión es dogmática estoy cansado de decirlo nuestra religión es dogmática la religión es dogmática o todas las religiones son dogmáticas porque un dogma es una regla establecida que hay que cumplir y dentro de nuestra religión hay miles de reglas establecidas concretas que hay que cumplir y una de ellas es que los las personas que son Jimaua son hijas de Yemae y de Changó no se puede estar jugando con estas cuestiones ¿me entiendes? porque nuestra religión es dogmática porque nuestra religión tiene dogmas que hay que seguir tanjantemente y que no se puede estar inventando con esta serie de cuestiones y no se puede estar diciendo no porque eso es así no porque así no es no porque no es así porque lo dictamina un orden y fa porque está sustentado bajo un orden y fa bajo un camino bajo un esbo bajo un rezo y está sustentado con todas las de la ley en una religión dogmática señores no no quieran inventar ni quieran no porque hay que aplicar la lógica la lógica en Ivor y Meiji no está para aplicarla en lo que usted le dé la gana la lógica está para aplicarla en cosas necesarias no para aplicarla en todo y cuestionar todo porque nosotros no somos deidad en la tierra nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento de todo el corpus literario de Ifá y todo lo que tiene que ver con Ifá ¿vale? y no estar saltando de un lado para el otro ni creyéndonos divinidades en la tierra y en un momento determinado estar haciendo las atrocidades que se están viendo hoy donde en un momento determinado se está determinando los Ifá como ángel de la guarda es una locura se está determinando Osain como ángel de la guarda es una locura se están determinando todas estas cosas que son una locura entonces señores no es así no es así muétanse en la cabeza que esto no es así de que los Ifá tienen muchos partos los Ifá tienen muchas cosas ¿me entiendes? los Ifá tienen muchas cosas los Ifá tienen partos con Orum los Ifá tienen partos con OEA los Ifá tienen partos con Osain los Ifá tienen partos con muchas divinidades para que en un momento determinado ustedes ahora lo vayan a coger como algo inverosímil o como algo de poca importancia que no lo es los Ifá resuelven muchas problemáticas porque muchas veces lo vemos chiquitico lo vemos como que bueno una idea más no, no es una idea más ¿me entiendes? no es una idea más los Ifbeis es una idea que le va a resolver grandes problemáticas a la persona en la vida los Ifbeis en un momento determinado pueden solucionar grandes problemas porque si se fijan los Ifbeis fueron capaces de vencer a Arbita en el sagrado de un difado Turati entonces si fueron capaces de vencer a Arbita ¿cuántos problemas y cuántas contrariedades no le podrán resolver a una persona en la vida? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿cuántas contrariedades no le podrán resolver a una persona en la vida? si fueron capaces de vencer a Arbita en el sagrado de un difado o Turati entonces vamos a estar aquí en la cola del pan a los Ifbeis se les da de comer en un malangar que esté cerca de un río a los Ifbeis se les da de comer en las encrucijadas las encrucijadas de tres caminos que fue donde vencieron al diablo en el or de un difado o Turati ¿vale? a los Ifbeis se les da de comer conjuntamente con Changó a Ildeú se les da de comer conjuntamente con Olokun para que todas estas dudas queden aclaradas para que después no estén preguntando si esto si lo aquello si lo otro a los Ifbeis se les ponen a los Ifbeis se les ponen a los Ifbeis a los Ifbeis les gustan mucho las plazas de fruta ya esta palabra de plaza ya no se usa dentro de mi delito religioso pero antiguamente la plaza de fruta era una canasta una cesta llena de frutas que se le ponía a a las divinidades ahora la palabra plaza ya no se usa pero bueno es como se llama señores una plaza de fruta es una canasta de fruta que se le dedica a los Ifbeis a los Ifbeis les encantan las frutas a los Ifbeis les encanta el oti a los Ifbeis les encanta la miel entonces estos son los ardimuses que se le van a poner a los Ifbeis los Ifbeis se atienden con manteca de corojo igualito que chango vale el arroz amarillo también le gustan los Ifbeis y todos los dulces caseros también le gustan a los Ifbeis todos estos son ardimuses que usted le puede poner a su Ifbeis porque hay personas que incluso no saben ni que ponerle a los Ifbeis ¿me entiendes? ni 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 que ponerle a los Ifbeis saben entonces y por un fiesta con los niños con piñata con niños que corren y chiflen dentro de la casa con los pitos todas estas cosas alegran a los Ifbeis porque el único niño que hay en la religión no es el igual los Ifbeis también son unos niños los Ifbeis también están representados por niños ¿me entiendes? los Ifbeis también están representados por niños el único niño que nosotros asumimos que siempre hay en el proceso religioso es el Erguá no, el Erguá es el único niño no, el Erguá no es el único niño si el arroz con pollo estuve diciendo el arroz amarillo el arroz amarillo de toda la vida en Cuba que es con pollo y todas estas cosas se le pone a los Ifbeis incluso ese arroz amarillo se le pone en la mata de malanga que está al lado del río hay que buscar una mata de malanga que está al lado del río y ahí se le pone a los Ifbeis ese arroz amarillo ¿me entiendes? ahí se le pone a los Ifbeis el arroz amarillo sí evidentemente juguetes también porque recuerden que los Ifbeis están representados por niños pero yo no soy un adepto de ponerle juguete ni al Erguá ni a los Ifbeis porque no se me entretengan que los orizas son para trabajar señores los orizas no son para bonito ni para que estén entretenidos mil veces los he dicho entonces los orizas son para trabajar los orizas son para que resuelvan problemáticas los orizas son para que resuelvan unas ciertas y determinadas problemáticas en la vida de la persona ¿vale? changó 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 decían los viejos que no vivían dentro del canastillero el que no vivía en el canastillero antiguamente era changó ahora todo el mundo pone changó en el canastillero pero antiguamente incluso los canastilleros antiguos 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 que los hacían los carpinteros en Cuba hacían como un cajón con varias divisiones para ponerlo santo y le hacían una prolongación para el lado que ahí era donde iba changó lo que pasa es que aquí ya todo se ha perdido pero changó siempre vivió fuera del canastillero ¿me entiendes? lo que aquí hay muchas cosas que se han perdido ya claro y Ború si ustedes los tienen changó los ibeos iban a vivir con changó ¿me entiendes? antiguamente changó vivía fuera del canastillero fuera de cabecera fuera de lo que fuera changó vivía fuera del canastillero ahora no ahora las cosas han cambiado ahora las cosas son modernas claro porque changó vivía encima de un pilón antiguamente lo que pasa que ahora las cosas son más modernas y ahora ya los canastilleros son más lindos y las cosas son más lindas que más lindos que más lindos no representan mejor pero bueno la gente tú sabes cómo es la vuelta pero changó siempre vivió fuera del canastillero y si yo les digo a ustedes que mi changó vive permanentemente en el piso ¿qué ustedes me dirían? ¿me entiendes? ¿me entiendes? mi changó vive en el piso mi changó no vive en pilón mi changó vive en el piso perennemente fuera del canastillero en el piso ¿me entiendes? entonces ¿me entiendes? entonces nada lo que eso yo le estoy hablando de cosas que se hacían antes ahora mismo changó vive en el canastillero con una pila de paño con una pila de cristales y una pila de cosas eso yo nunca lo vi la verdad yo siempre vi que changó vivía fuera del canastillero en su pilón en una esquina de la casa por allá y el por qué también yo vi el por qué Orba no vivía en la misma habitación en Coyá ya eso se perdió ahora todo el mundo pone Orba y Oya juntas a vivir casi antiguamente Orba no vivía ni en la misma habitación en Coyá porque Orba tenía problemas con Coyá pero bueno las cosas han ido cambiando yo no sé cómo pero yo las sigo teniendo a la antigua ¿me entiendes? ¿me entiendes? es lo que pasa pero pero las cosas han ido cambiando si el pilón de changó lleva carga el pilón de changó lleva carga hay que cargarlo se carga por ahí abajo se le pinta un osun lleva una carga específica se le se llena malayla y se le ponen seis velas con un canto determinado que llevan las seis velas y todas las cuestiones que lleva la carga del pilón de changó el pilón de changó se le carga a la persona que va a ser changó antes de ser santo o cualquier persona que vaya a ser santo y que vaya a entrar con el pilón de changó ¿me entiendes? ahora no porque ya te digo ahora todo el mundo pone changó dentro del canastillero changó nunca vivió dentro del canastillero pero si lleva carga el pilón de changó lleva carga y lleva otigana y lleva malayla y lleva una serie de determinada cantidad de animales que parte de esos animales van dentro de la carga se carga con varias cosas eso se le pinta lo que se le pinta para que haga la conexión como me gusta decir a mí el enchufe con lo otro que se pinta abajo en el piso cuando se va a ser santo y cuando cae el pilón de changó ahí ¿me entiendes? eso coge la conexión lo que pasa es que ahora todo esto ha cambiado ¿me entiendes? todo esto ha cambiado no, la batalla de changó no se tapa la batalla de changó no se tapa la batalla de changó nunca llevó tapa eso fue un momentismo también ¿me entiendes? pero eso para explicarlo tengo que meterme en otro asunto que no me quiero meter hoy pero el changó vive destapado changó vive destapado ¿me entiendes? mi changó vive destapado ¿me entiendes? el pilón de changó ¿qué lo carga? eso es sencillo el pilón de changó lo carga el pavo al agua hay dos bases que cargan el pilón de changó no tiene ningún tipo de discusión ni que lo cargue uno ni que lo cargue el otro el problema es que lo carguen lo que pasa es que los que siempre tenemos carga y los que siempre buscamos carga y los que siempre estamos cargando cosas ¿me entiendes? somos los pavo al agua ¿qué cosas pueden ver los neófitos? no sé qué pregunta me hiciste Mari ¿qué cosas es lo que tú me dices si pueden ver los neófitos? ¿me entiendes? yo he cargado una pila de pilones en changó yo he cargado una pila de pilones en changó eso no tiene nada que ver ¿algaú cómo vive? algaú antiguamente algaú antiguamente se ponía en un lebrillo ¿sabes? un lebrillo para que no sepa que es un lebrillo en vez de ser una sopera es una sopera pero alargada algaú se ponía a vivir en un lebrillo de madera y en algunos casos en un lebrillo de barro con nueve colores ahora no ahora algaú vive en en una sopera normal ¿me entiendes? no no importa changó changó va destapado el curioso que entra a tu casa el problema va a ver con changó mi changó está destapado aparte que mi changó no se parece en el changó yo tengo más de 7 o 8 poderes metidos dentro de changó yo tengo kumambo yo tengo che yo tengo lincei de changó yo tengo los ain de changó yo tengo bajo las ba yo tengo los hogué yo tengo el pescado de madera que va cargado dentro de changó yo tengo el bate que lleva changó el pedazo agana que lleva changó mi changó no se parece ni a mi changó todo el refuerzo que lleva changó ¿me entiendes? ¿me entiendes? dentro de changó viven muchas cosas dentro de al lado de changó vive abogú changó tiene muchas cosas que lleva adentro changó lleva muchas cosas que tiene adentro ¿me entiendes? changó si tú ves mi changó no parece changó yo te digo este es mi changó y tú dices ¿qué cosa es eso? tú dices ¿qué cosa es eso? eso no se parece a changó ¿me entiendes? para eso yo digo que los santos no son para bonitos mi changó vive en una imitación a un barril mi sopera de changó no es tallada no es bonita no es con con un caballo no es con seis carneros no es con nada de eso mi sopera de changó es la imitación de un barril la imitación de un barril eso es mi sopera de changó ya ahí vive mi changó pero conocí un hombre que tenía mucho conocimiento y que tenía su changó metido dentro de una cazuela de lavatorio en barro así que imagínate entonces ahora changó quieren ponerlo a vivir bonito y con nada changó no diga nada changó es dueño de toda esta religión señores changó es dueño de todo esto ¿me entiendes? coño es de dañada es verdad es verdad mi hermano changó es dueño de toda esta serie changó no es changó no es cualquier cosita changó es dueño de toda esta religión ¿me oyeron? changó come con otros dudas changó come con oro changó come con consain changó come con olok changó come con todo el mundo ¿me entiendes? changó come con todo el mundo porque changó es dueño de todo esto a nadie se le ocurra que changó no tiene importancia changó es uno de los orizas más importantes que tiene el pantón el pantón yorúa ¿me entiendes? si changó come con apita changó come con todo el mundo changó come con todo el mundo ¿me entiendes? changó es el tipo no no los únicos que viven en madera no son changó yorula al gallú también vive en madera ¿me entiendes? al gallú también vive en madera al gallú vive en madera pero muchos lugares donde al gallú lo ponían a vivir en un potiche de barro con nueve colores antiguamente en Cuba ¿me acuerdes? ¿me entiendes? vivían en un potiche acuérdense que en Cuba había que hacer de todo y había que que tener los santos igual y vivían en un potiche sí, claro claro vaya, le voy a arreglar a la luna el verdadero orde la cabeza verdadera orde no es de cemento es de Hawái macho es de Hawái macho la verdadera cabeza orde ¿me entiendes? ¿me entiendes? la verdadera cabeza orde va en Hawái macho es un regalo que le estoy haciendo lo que pasa es que muchas personas las tienen en cemento y yo no estoy diciendo que no mi padrino mismo la tiene en cemento sin problema pero la verdadera es de Hawái macho se confecciona con la madera de Hawái macho ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? entonces todas esas cositas lo que pasa es que ahora la religión ha cambiado mucho caballero la religión está muy moderna la religión está muy moderna y entonces todo es lindo antiguamente nada era lindo ¿me entiendes? antiguamente nada era tan lindo como ahora ahora todo es lindo ahora todo es detalle ahora todo es lo más bonito lo más lindo no es lo mejor a veces dentro de nuestra religión lo más lindo no es lo mejor ¿me entiendes? ¿me entiendes? dentro de nuestra religión yo no me voy a cansar de decirlo mis santos mis orizas son instrumentos de trabajo y yo no puedo comprar una sopera de 400 euros para tener viviendo ahí en el piso dándole dos hayos hoy mañana la limpio la subo pasado mañana tengo que bajarla para darle un pato la vuelvo a limpiar la vuelvo a subir y a los 10 días bájala otra vez para que se coma dos hayos más ¿me entiendes? entonces cuando esa sopera tú la subes y la bajas la subes y la bajas la subes y la bajas y se parta a mí se me partieron 15 euros 20 euros a ti se te partieron 400 estás jodido ¿se te partieron 400? ¿qué hiciste con eso? ¿me entiendes? no hay necesidad ¿me entiendes? si changó puede vivir en el patio si changó puede vivir en el patio sin ningún tipo de problema changó puede vivir al lado de Sain changó puede vivir al lado de Orum changó puede vivir donde tú lo pongas changó es el dueño de todo esto ya lo estoy diciendo changó es el tipo ¿me entiendes? changó es el tipo que a nadie le quepa duda eso ¿me entiendes? entonces eso es lo que hay en una taza ¿no? o en un plato ¿qué clase de locura es? ¿me entiendes? eso es lo que hay eso es lo que hay para con changó ¿me entiendes? eso es lo que hay con changó si para que no se ensucie imagínate tú si supieran que es necesario a veces ensuciarse y que los santos a veces tienen que estar sucios yo no lo hago a mi changó hacer yo a mi changó lo doy de comer y lo dejo así yo a mi changó lo doy de comer y lo dejo así hacer le quito las plumas y ya después no tienen rosadura de los santos para hacerse el boas el día de mañana se le aprieta la jugada usted se está haciendo el bo se le apretó la jugada no tiene más dinero para comprar un gallo y puede resolver con la rosadura de changó hacerse puede resolver con la rosadura de Ogún puede resolver con la rosadura de Hechu ¿me entiendes? ¿me entiendes? de ahí se cogen y ya resolviste el problema lo que estos estos muchachos modernos ahora no quieren embarrar los santos quieren tener los santos bonitos y no cojares claro que esa sangre sirve para hacer la foché para hacer una fila de cosas ¿me entiendes? ¿me entiendes? para hacerte una fila de cosas que por aquí no voy a decir esa sangre incluso sirve para preparar muchas cosas que por aquí no puedo decir ¿me entiendes? muchas pero muchas cosas sirven para preparar eso lo que pasa es que hay cosas que por aquí no las puedo hablar porque esto es una red social que nos está viendo mucha gente si estuviéramos hablando al lado aquí nada más yo iba a decir para cuántas cosas sirve eso ¿me entiendes? lo que pasa es que es difícil hablar por aquí por una red social ¿me entiendes? para todos mi chango no se lava mi chango vive así mi olocundifá no se lava vive así mi hecho no se lava mi orgún no se lava o sea ni pasar por ahí oro ¿me entiendes? ¿cuáles son los santos que yo lavo? llevo allá porque lleva agua o chun o patalá o ya esos santos si están lavados si están limpiecitos los otros por gusto ¿por gusto? ¿de dónde voy a sacar la rosadura para hacerme los esboces caballero? ¿me entiendes? ¿de dónde saco yo la rosadura para hacerme los esboces los seres ¿entiendes? ¿tabas loco? ¿de dónde yo saco todo eso? hecho mi hecho es negro mi hecho no se ve es negro y así sucesivamente lo que pasa es que hemos modernizado tanto esto que ya las personas tú le dices esto y te dicen tú eres un poco cochino aunque hay descuidado tú eres los santos te deben estar dando una ona ¿entiendes? no, ona te está dando a ti que acabado de comer no ha terminado todavía de comer el santo lo metes debajo de la pila y le das con un cepillo ¿quién te dijo a ti que al santo se le da cepillo? ¿desde cuándo al santo se le da cepillo? ¿quién le dijo a ustedes que al santo se lava acabado de comer el santo hay que dejarlo reposando hasta el otro día o hasta que se le apague en la ojuela ¿entiendes? ¿entiendes? hasta el otro día ahora cogen el santo ahora cogen el santo termino de comer lo meten debajo del grifo del agua y le dan con un cepillo tremendo cepillo ¿entiendes? ¿quién le dijo a ustedes que eso funciona así caballero? si ahora mismo yo cojo a ustedes y le doy un plato de comida y después le doy una pata por el estómago usted vomita esa comida no le hizo efecto ¿pa' qué te la di? ¿entiendes? ¿pa' qué te la di? ¿pa' qué te di la comida? si te di una pata en el estómago para que la soltara o te doy un plato de comida y cuando tú te lo estás comiendo es más sabroso que ya tú estás terminando te lo quito y te digo el día del medio es para lavar los santos el día del medio de la hoja es para lavar los santos el día del medio de la ifa es para lavar los santos eso es para el día y medio el día y medio de la hoja no es para darle tambor el día y medio es para eso ¿me entiende? para que usted prepare todas las cosas para que el Illao coma todas las carnes para que el Illao se ponga su traje ¿me entiende? para todas esas cositas el día y medio no es para darle tambor lo que pasa es que ya todo ha cambiado ¿me entiende? seguro y para de mi ¿me entiende? lo que va a pasar es que todavía ha cambiado ya todo esto es moderno esto es moderno esto es rigura viva una modernancia ¿tú sabes? vamos moderno esto es igual que los coches que hay que cambiarlos de los años para tenerles más moderno ¿me entiende? así mismo IFA y la hoja están así últimamente nadie sabe nada ¿me entiende? es lo que hay con eso pero hay mil cosas que no se hacían hay mil cosas que no se hacían hay mil cosas que no se hacían y que ahora se hacen bueno la modernidad nos ha llevado a eso los que quieren ser modernos yo sigo siendo viejo ¿me entiende? yo sigo siendo viejo yo sigo estando enchapado a la antigua de la vieja escuela a mí nadie me va a cambiar mi manera de ver todo esto ¿me entiende? mi manera de ver esto es distinta ¿será que yo estoy medio loco? así mismo ¿será que yo estoy medio loco? ¿será que como yo quedamos poco? que ojalá y quedemos mucho pero si quedamos poco ojalá y seamos mucho ¿me entiende? ojalá y seamos mucho ¿me entiende? porque se están perdiendo muchas cosas claro que los hijos del igua pueden hacer ifa aero ¿qué pasa con la paloma en el hijo del igua? ¿qué pasa con la paloma? cuando el hijo del igua se está robando la cabeza para hacer ifa olvídense del igua el que está interactuando con esos holofins directamente ¿seré? porque holofins cuando el hijo del igua se está robando la cabeza ya está dentro del borde de un difa porque ese borde de un difa ya está preparado para hacer a un hijo del igua pero aparte el ifa del hijo del igua se abre en la esquina izquierda de la casa donde se va a hacer y ya se le dio cuenta al igua en la esquina ¿me entiende? ahí es donde se abre el igua que se abre con un pollo la robación de cabeza del hijo del igua es con las mismas dos palomas blancas ¿seré? porque eso es directamente con holofins el igua no interviene en ningún proceso de ifa ni en ningún tipo de ceremonia de ifa al igua lo único que se le hace es que se le haga comer un chivo y su comida fuera del cuarto pero el proceso de ese hombre es con holofins directamente ya está bueno ya que no le voy a dar paloma y ahora yo le pregunto a los santeros que me dicen que no se le da paloma en la cabeza al hijo del igua ¿dónde está el camino donde el igua no come paloma y no me saben responder el igua no come paloma en agradecimiento a la paloma no por otra cosa el igua es el que tiene tremendos serios problemas con la guinea no tanto con la paloma la paloma no se la come en agradecimiento a la paloma a que lo salvó pero cuando se esté se va a hacer el ifa a un hijo del igua hay que abrirle el ifa en la esquina izquierda de la casa hacer y el cuarto que está haciendo es directamente con olofín hacer ¿me entiendes? eso tampoco sirve el achelenum el achelenum del hijo del igua no es con ningún pollo ni con ningún jiojillo ni con ningún invento de eso el achelenum del hijo del igua es con guinea es con el único animal que se puede dar el achelenum eso está sustentado bajo el orde de un difa ocheturá ¿me entiendes? ah mira ahí está un hijo del igua ¿me entiendes? es con guinea eso está en ocheturá ¿sede? pero ¿y quién te dijo que en ifa hay que robarle la cabeza a la persona con guinea? pero aparte cuando ese hombre se ruede la cabeza con guinea lo está haciendo porque es guabalado ¿sede? el problema es que no queremos separar las cosas hay cosas que no se pueden separar pero tampoco se pueden unir y no queremos entender las cosas ¿me entiendes? no queremos entender las cosas en ocheturá está porque el achelenum nada más que lo da la guinea ¿me entiendes? pero ahora tú coges a uno de esos más sabe qué que da el aché con un pollo y le preguntas ¿de dónde está reflejado que el pollo da achelenum mi hermano y no sabe que está en ocheturá y no sabe por qué es la guinea ¿me entiendes? pero después ese leguado no me puede venir a la tierra y decirme Ávila bueno es que ya no dicen Ávila antiguamente decían Ávila para pasar y para pedir permiso pero ya no dicen eso y viene el changó y nos dice el mine son alafi y viene Ochung y nos dice el mine son yalorde ya los santos no vienen diciendo nada de estas cosas que yo estoy diciendo aquí ya todo esto es que ahora no saben ni recibir al santo cuando viene por primera vez a hacer ni despedirlo cuando se va por primera vez ni que es lo primero que se le enseña a hablar al santo al santo hay que enseñarle a hablar aunque usted le dé a che a la boca ¿me entiendes? aunque usted le dé a che a la boca usted tiene que enseñar a hablar al santo y cuáles son las tres primeras frases que se le enseñan a decir al santo nadie la sabe pero le preguntas a ese mismo más sabe qué qué tú le dices al santo para que se retire en el oído es un rezo así cortico que se dice tres veces se la voy a regalar le está en el horde un osalo un fomeo un mi horde un difá y no saben hacer entonces están dando a che con pollo porque no han terminado de entender esto no saben nada de lo que están haciendo y entonces van demasados de qué por la vida cambiando animales donde no tienen que cambiar ¿me entiendes? ¿me entiendes? así de así nada ahí nada más y fa de cum es lo único que se dice se dice tres veces y el santo que esté se va porque sabe lo que tú le estás diciendo ¿me entiendes? entonces no saben nada de esto que yo estoy hablando ¿me entiendes? no saben nada de esto que yo estoy hablando pero quieren cambiar el animal porque tú quieres cambiar el animal no inventes más compadre que pollo que el pollo no da cheleno ¿cuál pollo da cheleno? ¿dónde está eso? ¿me entiendes? el pollo no da cheleno en ningún sitio lo da la guinea vayan al camino de Oche Durán no se lo voy a decir lo voy a poner a estudiar vayan al camino de Oche Durán y miren a ver por qué es la guinea y no es un pollo no es un pescado no es un no es un caimán no es otra cosa es la guinea la que da cheleno claro voy a dejar algo para tareas de añáceres mi hermano porque esta gente está loco ¿me entiendes? raro el ború el mochadurado lo estoy diciendo pero quiero que salgan a buscarlo quiero que salgan a buscarlo no voy a decir por qué por cuánto no voy a dar esa explicación yo quiero que la gente salga a buscarlo ¿me entiendes? no la guinea no es una guinea a ver hay lugares donde dicen gallina de guinea pero la guinea es guinea y la guinea es gallina no tiene nada que ver una cosa con otra cosa ¿me entiendes? si hay lugares por ejemplo aquí en España se llama gallina de guinea ¿me entiendes? pero pero la guinea es guinea y la guinea es gallina ¿me entiendes? entonces estamos las tradiciones de nosotros se están perdiendo por dos o tres más sabe qué que son más sabe qué porque dicen ellos que son más sabe qué porque tú le preguntas algo y están perdidos ¿me entiendes? tú le preguntas algo y están perdidos pero bueno son más sabe qué son más sabe qué y entonces pero son más sabe qué pero después gallina va a chapiar cantero ¿con qué? si cuando tú le haces una pregunta el tipo no responde ¿me entiendes? el tipo no no da entonces nada señores y por hoy voy a entonces nada señores ya creo que hoy les di demasiadas cosas ya hoy hablamos demasiadas cosas hoy voy a a a retirarme ya hoy voy a a retirarme espero que le haya servido para esclarecer muchas cosas la directa es más que la voy a coger y la voy a poner en YouTube el que la quiera ver en YouTube mi mi canal de YouTube y leí favor dar igual que este ¿entiendes? lo encuentran desde Google desde YouTube mismo y desde la descripción de mi perfil de TikTok ahí hay un icono que dice YouTube usted entra y ahí va a poder ver esto para que haga sus anotaciones poniéndole pausa fíjate el regalo que le voy a hacer se lo voy a poner en YouTube para que le pongan pausa y anoten pausa y anoten pausa y anoten ¿me entiendes? oye nada eso es joder de verdad que la bendición de Olorfin Olorun y Olor Dumare siempre los alcance y el de Subaja el de la guardia también ¡as ... ... ... ... ... ... men